Música Bueno, nos encontramos en esta oportunidad en Expo Transporte, exposición líder con el pasar de los años aquí en Argentina, en la cual exponen gran parte de los proveedores a nivel local y también a nivel internacional. Y venimos a exponer, presentando particularmente la nueva marca DM como línea exclusiva de pesados y heavy duty, con los artículos depo, para camiones y pickups, y también con productos universales como son faros de iluminación. La línea heavy duty de DM Autopartes, línea con la cual hemos tratado de incorporar nuevos productos y nuevos artículos, haciéndonos fuertes en los últimos tres años, incrementando la cantidad de artículos y opciones en la lista de precios, ya que DM cuenta con una lista de más de 25 años en el rubro de autos convencionales y livianos. Para más información puede acceder a la empresa a través de nuestra página online, que es www.dmdistribuidora.com Música 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 Música